¿Tienes un negocio, una pequeña empresa o una idea que quieras mostrar en televisión? Tracia Producciones, 91 543 77 66. Llámanos y te llamarán. Somos expertos en publicidad y comunicación con respuesta, para televisión y radio. Tracia Producciones, 91 543 77 66. Tracia Producciones, llámanos y te llamarán. Tracia Producciones, 91 543 77. Y este año lo que tenemos que hablar es de Pedro Almodóvar. Se habla de él por todos lados. Hay mucho rumor, hay mucho rumrum, decían de palma. Mejor no lo digamos, para que haya suerte. Estamos viendo en directo... Bueno, para los que creáis que este programa es en directo... El que lo está viendo en directo, más o menos soy yo. Pero esto es diferidito, ¿vale? Claro, sí que estamos tarde. Y ahí están con toda la luz del sol. Bueno, pues estamos viendo la entrada de la alfombra roja. La monté de Mars, como les gusta decir aquí, la subida de los escalones. De lo que es la presentación de Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar en el festival. Ahí está Pedro Almodóvar, en el que lo me gusta. No todos lo habíamos visto en una tarona, pero ahora mismo está... Pues completamente... Completamente de gala, ¿no? Pues ya digo, vamos a aprovechar que... A través de la televisión del festival que lleva Canal Plus en Francia... Pues está haciendo toda esta presentación para tener un programa especial. Especialísimo al modo barroso y tal. que ha estado haciendo declaraciones en un estupendo francés. Ahí viene a González Iñárritu, que como os digo, cuando suben los escalones, saluda. Al presidente del festival, que es Resco, que es el señor que está dando de los asesores a su esposa. Y a Terifemo, que es el que selecciona los premios. Y así vemos el paradigma que les daría el festival. Le está diciendo, sí, sí, premio a la película. Y el otro, bueno, ya me di, ya me di. Ya veré lo que hago. Antonio Banderas filmando autógrafos. Qué majo es Antonio Banderas, lo vais a ver, qué majo es. Qué majo eres Antonio. Y será por tu nombre. Y bueno, pues el que nos falta, el que nos falta todavía por ver, es Pedro. Pedro, ¿dónde estás? Era curioso esta mañana, ¿eh? Cuando el señor de Chandía decía, Pedro, Pedro. Todo el mundo, pero está llamando, está ocupado ahora mismo en una televisión, Pedro Almodóvar. Y es que su representante se llama Pedro, también. Estaba llamando al representante. Bueno, pues mientras llega Pedro Almodóvar, ¿por qué no vamos ya? Directamente con toda esta serie de entrevistas que hemos hecho. En distintas condiciones, porque la verdad que era una entrevista de grupo. Y entonces, pues bueno, hay algunos que saltan y se meten. Sonido podía estar un poco mejor, peor, pero lo vais a disfrutar mucho. Ya veréis que son muy buenas. Ahí está Antonio Banderas hablando. Y Pedro, ha llegado Pedro. Y hubo un momento de vértigo porque soy muy pudoroso. Yo de mi vida personal ni a mis amigos, ¿sabes? De mi vida íntima. Entonces, hubo ese momento de vértigo, pero una vez superado el vértigo, me convertí en un tema más. Y con la distancia, ¿qué tal? O sea, mis películas están basadas en cosas que oigo, cosas que leo, cosas que decir. El primer apunte, en la primera página siempre, la origina, la realidad. Después, yo tengo que continuar escribiendo esa historia que viene de afuera. Yo en este caso lo he hecho igual. Y la historia de este personaje para mí también estaba basada en la realidad. Únicamente que esa realidad era la mía. Pero una vez superado las primeras dudas, me trataba como un tema como si no fuera yo mismo. Y entonces no tenía ya ni pudor, sino que tengo más pudor a la hora de hablar. Pero, pero, actuaba con total, con total independencia de mí mismo. Y sin que nada, o sea, sí es cierto de que había momentos, sobre todo las escenas con la madre, que yo recuerdo que me daría vergüenza decirlo, en algún momento llorando, escribiendo más. Que es como una imagen casi chiche de un director. Porque así es uno, no debe, no me gustaría tener esa imagen de mí mismo. Pero fue así. Entonces sí que en algún momento me impactaba lo que estaba escribiendo. Y seguía escribiéndolo, por supuesto, porque pensaba que incluso era un buen síntoma. Porque si me emocionaba a mí, pues también habría más. Las cosas más generales, por ejemplo, he vivido un amor truscado en un momento en que el amor estaba vivo y muy vivo. Pero por necesidad, por sentido común o por tantas razones. Y creo que es una situación que probablemente vosotros también conozcáis. Pero por ejemplo, la relación con mi madre no es exactamente como la pongo en la película. O sea, la escena que a mí me parece maravillosa de cuando la madre le dije que no ha sido un buen hijo. Y la escena de la terraza, en que él habla de la extrañeza con que miraba de niño. A mí esa escena me emocionaba mucho cuando nos dirigía Dieta y a Antonio. Pero era una escena que improvisé en la noche anterior. Me gustaba tanto como lo estaba haciendo con Dieta que le escribí dos otras secuencias más. Que después resulta que son secuencias esenciales en la película. Pero hay veces que uno necesita haber escrito el guión varias veces e incluso estar rodando para decidir que toda la mitad de la escena del hospital está improvisada en el hospital. Allí, en el hospital. Y la escena del pasillo y de la terraza las escribí la noche antes. Pues, por ejemplo, en esa escena yo no he tenido esa relación de extrañeza con mi madre. Pero, sin embargo, yo supongo que representa las miradas de extrañeza que yo sentía de un modo muy intenso cuando era niño en el pueblo, incluso en la familia y en el colegio. De la sala de prensa al cine, del cine a la sala de prensa, bueno, pues tampoco es mala vida. Y si entre medias tienes alguna entrevista con Almodóvar y con todo su equipo, como estamos disfrutando hoy, pues, oye, esto de los festivales es un grandísimo invento. Así que voy a hacer una especie de Javier Bardem y voy a saludar a, bueno, pues, uno de nuestros oyentes espectadores habituales, escuchante en este caso. Andrés, 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 ¿qué es eso de que tienes envidia? Tú te tienes que venir para acá a acreditar el año que viene, hombre, por Dios. Tenemos que hablar porque necesitamos a alguien con tu espíritu crítico, con tu saber, con tu presencia, con todo, con ese conocimiento del cine que tiene. Vamos, aquí te necesitamos. ¿Qué queréis que os haga un Javier Bardem? Javier Bardem. Bueno, pues nada, ya sabéis, un email. Ah, ¿de dónde está mi dedo? Aquí. ¿Dónde está el rótulo? El rótulo está aquí, pero también puede estar aquí. Uy, el dedo que grande. Bueno, pues escribís a antoniarroba.dejatehistorias.es. La entrevista la estamos partiendo, aunque, si queréis, escribid a antoniarroba.dejatehistorias.es, ¿dónde está? Aquí. Pues, podemos subir todo lo que hemos grabado. Es una entrevista en común con distintos medios, en principio de radio. Claro, a mí me conocían por Radio Cine. Ya les dije, oye, ¿qué? Estamos en Déjate de Historias. Y dice, claro, si te vemos todos los días con Rafael Gordón. Muy bueno, por cierto, organizando todo el equipo de prensa del deseo. Bien, mi nuevo trabajo. Uy, ¿qué empieza? Pues, si queréis, subimos los brutos enteros. ¿Por qué? Bueno, vamos a aprovechar hoy para hacer una reflexión sobre la cobertura que hacemos los medios. Y, como veréis, en los 60 minutos... ¿Se me está oyendo? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, que hay que apagar esto. En los 60 minutos prácticamente ya tenemos de entrevista o más con todo el equipo. Uy, esto se acaba. Pues no hay mención a temas políticos, sino que se habla de cine. Las cosas más generales, por ejemplo, he vivido un amor truncado en un momento en que el amor estaba vivo y muy vivo. Pero por necesidad, por sentido común o por tantas razones. Y creo que es una situación que probablemente vosotros también conozcáis. Pero, por ejemplo, la relación con mi madre no es exactamente como la pongo en la película. O sea, la escena que a mí me parece maravillosa de cuando la madre le dice que no ha sido un buen hijo. Y la escena de la terraza, en que él habla de la extrañeza con que miraba de niño. Bueno, a mí esa escena me emocionaba mucho cuando nos dirigía Dieta y a Antonio. Pero era una escena que improvisé en la noche anterior. O sea, me gustaba tanto como lo estaba haciendo con Dieta que le escribí dos otras secuencias más. que después resulta que son secuencias esenciales en la película. Pero hay veces que uno necesita haber escrito el guión varias veces e incluso estar rodando para decidir que toda la mitad de la escena del hospital está improvisada allí, en el hospital. Y la escena del pasillo y de la terraza las escribí la noche antes. Y Rosalía, a pesar de que es muy pequeño lo que hace en la película, pero conociéndola y viéndola como funcionó, yo debería escribir una película folclórica, porque ella es una gran cantaosa de Fomenko, contemporánea y que lo interpretaba Rosalía. Tiene una enorme naturalidad y mucha gracia. Entonces, tratar de ayornar el género folclórico y ponerla a ella, estoy esperando que se me ocurra la historia o tendría que hacer un remake. Pero yo estoy seguro de que Rosalía va a actuar también como actividad y de que es buena actividad. Y desde luego para hacer, quiero decir, películas como las que hacía Carmen Sevilla, pero con Lola Flores o las películas con el folclore como fondo, pero actualizándolo y sin que resulte tan kitsch como nos resulta ahora. Pero a mí me apetece mucho esa idea, por ejemplo. Pues sí, qué maravilla, qué maravilla sería que Almodóvar hiciera una película con Rosalía de protagonista, pues así como tipo El día que nací yo o cosas así, ¿no? Para ello puedo contar tanto para la promoción como para la realización, como para algo que le interese con Tracia Producciones. Es claro que sí, Tracia Producciones, ahí sale Tracia Producciones, ahí sale el logo, qué logo más bonito, pues que patrocina esta cobertura. Ahora vamos a recordar lo que es Tracia Producciones, pero mientras tanto, bueno, pues hacemos una pequeña reflexión sobre el periodismo, sobre el espíritu crítico, sobre escuchar a los demás, que es lo que intentamos hacer en Déjate de Historias, y sobre lo difícil, lo duro, ay Dios mío, que es cubrir un festival de Cannes como este todo el rato viendo películas, corriendo, sin descansar y sin descansar. Bueno, a ver si traen ya el mojito. ¿De verdad quieres que vean así a tu empresa? Llama ya a Tracia Producciones y te llamarán 915437766. Somos expertos en comunicación y publicidad de televisión, para pequeñas y medianas empresas. Tracia Producciones, 915437766. Llámanos y te llamarán. Sí, bueno, siempre se tiene en un festival porque es diferente todo el tema de la crítica, la crítica puede funcionar muy bien, pero es por eso es un jurado, ¿no? Y un jurado compuesto con gente muy variopinta y muy distinta de distintas... Y es muy grande el poblado de Cannes. Es la primera que nos tenemos en una película. Son 9. Hace poco fui jurado, pensaba que éramos tres y casi nos damos de ostras. Y casi me da la vida por defender la película que yo quería y digo 9 no sé cómo lo van a hacer. Pero yo creo que vienes mucho más tranquilo si la prensa ya te ha acompañado. Es que ya te hayas gestionado y ya es impresionante, ¿no? Pero Pedro, que ha tenido de todo, su larga carrera, maravillosas y críticas muy diferentes, yo creo que ya cuando empezó esta película estaba muy tranquilo, la responsabilidad es siempre cuando haces una película, hacer una película con la responsabilidad se multiplica por muchísimo y si es de su vida, pues muchísimo más. Pero él también la ha vivido tan tranquilo que no nos ha puesto en ningún momento esta responsabilidad de estás explicando mi vida, hazlo muy bien. Es muy distinto, pero... Yo hice pruebas, y pruebas, y pruebas, y más pruebas. Y un día entre todas las pruebas le dije a Pedro, pero vamos a ver, ¿estoy en la película? Estoy en la película. Claro, que estás en la película. Y va, pues muy bien. Yo creo que él también funciona con las pruebas que él también va descubriendo cosas y ya empieza a trabajar contigo. Supongo que de repente hacia la octava prueba de algo de ti que no le guste, y dice, pues mira, pues menos mal, todo hemos suerte y le gustó hasta el último momento. Pero a mí también me vino muy bien porque fue para mí mi proceso de ensayos. Las pruebas, incluso con la presión de saber si está o no, yo creo que fue muy bueno para todo el proceso. Sí, Pedro, la sensación que he tenido que no es tanto prueba, como decía yo la segunda vez, la primera vez que fueron dos películas de casting, que fue la cosa menos atmosfriana del mundo, un sitio re horrible, me daban la réplica a una mujer y era el papel de Antonia, o sea que muy complejo. Pero después ya fue en El Deseo, que ya para mí ya fue un regalo estar allí, y después ya fue en su casa con Antonia, entonces la sensación era como que no estaba, también, como hasta que dije, bueno, pues puedo tomar una caña ya de celebrar. ¿Cuándo puedo celebrar esto? Y me dijo, bueno, tú ya estás. Y digo, ah, bueno, pues gracias por decírmelo. No tenía ganas de celebrarlo. Pero eso, te vas metiendo como en su vida, porque la tercera vez fue en su casa. Entonces dices, es que cada vez estoy más cerca de él, como una amiga que no, la caída es muy grande. La última vez fue en el baño, en el baño, en la última. No, pero a ti, ¿os hiciste un problema en su despacho? Con todos los premios y todas las fotos. Sí, con todas las fotos. ¿Y el culo se ha apretado? ¿Lo tuviste? No, me manqué bastante. No, en mi caso, recibí un mail de Esther García, con la cual yo había trabajado en Relatos Salvajes. Nos habíamos hecho cierta amistad y muy bien. Me dijo, bueno, Pedro está viendo a mucha gente para este personaje y todavía no termina de encontrarlo y no sé qué. Y el personaje, además, tiene que ser español. Tú siempre estás entre nuestras ternas, pero como tiene que ser español, lo descartamos. Pero ahora, después de ver tanta gente, no termina de encontrarlo. Pim, pim, pam, pam. Pero como el personaje estuvo tanto tiempo afuera, podría haber estado en Argentina en lugar de en Brasil, ¿no? Donde... Entonces, bueno, pero Pedro te quiere ver. Entonces, me invitaron a Madrid. Te quiere ver, pero eso no significa nada, ¿no? Sí. Entonces, me mandaron la separata, pim, pim, pam. Y a los diez minutos que yo estaba ahí conversando ya con Pedro, pasando las líneas y no sé qué, a los diez minutos ya me di cuenta que eso iba a funcionar. Porque, bueno, él estaba, creo que, buscando algo, justamente por lo que tú preguntabas, ¿no? De esto de estar tan relacionado con su propia vida. Él estaba buscando algo muy preciso para ese personaje, creo, en particular. Buscando algo que le diese exactamente eso que él quería. Y, bueno, evidentemente se lo pude dar en ese momento. Y así fue, ¿no? Como todo el... Para mí fue también lo mismo, un regalo maravilloso. Yo estaba muy emocionado, muy feliz. ¿Qué le puedo decir? Además, por X cuestiones de mi vida, que había renunciado a un trabajo quince, veinte días antes de eso. Y si no hubiese renunciado a ese trabajo, no hubiese podido ni siquiera ir a Madrid a hacer la prueba. O sea... ¿No lo dejo si le daba a Pedro Almodóvar? No, no, pero es que no. No porque era un contrato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era un contrato, un contrato, un contrato. No, yo digo, un contrato, tenía un contrato con una cadena importantísima, digo, sí. Ni por Pedro Almodóvar, o sea. Yo había renunciado y prácticamente a punto de firmar el contrato con esa cadena, mi representante se lo había quitado de las manos al tipo que... ¡Ja, ja, ja! Al motero que se llevaba el contrato. Y yo así se lo quitó de las manos. ¡Ja, ja, ja! Pero no, no, pero fue una cosa increíble. A los veinte días me estaba llamando Pedro para hacer esto, o sea que fue una cosa realmente de esas cosas del destino. Pues ahora estamos en lo más alto, lo más alto de Cannes, no del festival. Que el del festival, precisamente hemos venido aquí porque esperamos que el que esté más alto sea Pedro Almodóvar. De momento lo ha conseguido con la crítica. El panel de screen, bueno, pone que es la película que mejor media tiene hasta ahora, de todas. Esperemos que los dos críticos que faltan por verla no metan la pata. Esperamos, con mucha diferencia de las películas que se han presentado, que son, bueno, pues solamente ahora mismo seis. Todavía queda bastante para competición, pero, oye, es una alegría. Uy, yo estoy mal peinadito, ¿no? A ver, vamos a colocar este pelo bien. Ahora. No, no, no. Ahora no está colocado. Ay, Dios mío, la lluvia lo que le hace a uno que no sale bien por la tele. Pues, vamos a ver con esto. Pues, esperemos que confirme todos esos presagios que hay de que Almodóvar, que si se va a llevar la palma, que si no sé qué. Bueno, vamos a seguir, mientras tanto, con un papel muy importante que jugaron en su película. Uy, menudo ruido. Antonio Banderas y Penélope Cruz. Vamos con ellos. Bueno, pues dentro de algunos años, y desde luego también desde fuera, cuando miremos atrás, o cuando ya nosotros no estemos ni siquiera, y la gente mira atrás, Pedro Almodóvar será fundamental para entender la historia de España del tiempo que nos ha tocado vivir. Clarísimo. Será una de esas personas que es una referencia para poder entender la España actual. Y aunque haya muy buenos directores que nos hagan en España, es verdad que no representan esa estampa que tú dices y esa cosa casi icónica de un momento determinado en la vida de un país, ¿no? Yo sí creo en eso. Yo creo que Pedro será observado desde el futuro y algunos muy listos lo ven desde ahora, desde el presente, como un representante de nuestra cultura a gran nivel. Desde luego, ¿os habéis llevado algo de los personajes para vosotros mismos después de la película? Yo creo que nos llevamos de todos los personajes, ¿no? Para mí ha sido un rodaje muy cortito. O sea, yo rodé a este personaje en dos semanas, y lo único que sentí el último día, pues ganas de más, que es lo que me pasa siempre con Pedro, pero en esta ocasión más, porque también para ayudarme me pusieron todas las flechas juntas, y fue abrir y cerrar los ojos y ya había terminado. Entonces, no ha sido un proceso largo como el de volver o las otras películas que he hecho con él, pero ha sido una vez más una experiencia mágica, intensa y preciosa. Yo disfruto mucho todo el tiempo que paso con él, ya sea en el rodaje o fuera, creo que es un ser muy especial, como todos sabéis, y me siento una privilegia de poder tenerlo en mi vida. Porque yo he conocido a la madre como la has conocido tú. Yo no esperaba, de repente, la escena del balcón que hago con Julieta, que es su madre, ¿no? Donde él pide perdón por ser diferente y tal. Es decir, no esperaba que de repente lanzara un perdón, si quieres, o una especie de... Sí, perdón a los actores en general, en el personaje de Alberto, todos metidos ahí, incluso yo me veo ahí también metido, ¿no? No esperaba determinadas cosas que él... No esperaba esa benigidez. Para mí fue una sorpresa leer el guión en ese sentido. He de reconocerlo porque, a pesar de tantos años, como digo, había aspectos de Pedro Almodar que yo personalmente no conocía y que, además, yo sabía que eran muy privados para él y que ni siquiera yo quería entrar ahí, ¿no? Eran lugares estancos que pertenecen a las personas y a su privacidad. No lo sé, vamos a ver. En los resultados que... porque la gente tiene que hacer que todas estas cosas sean tangenciales. Cuando digo tangenciales, es que se resuman en premios y en cosas así. No pensando en eso, ¿es una de las películas más importantes de mi carrera? Sí, sin duda. Pero por el proceso de haberla hecho, por las cosas tan bonitas, tan emocionantes que sucedieron en ese rodaje y por cómo después han ido sucediéndose las cosas cuando la película ha sido mostrada. En ese sentido, absolutamente. Nos dio pena no compartir plano en la película. Mucha. Mucha. Estábamos hablando de eso esta mañana y ayer por la noche con Pedro. Porque la única escena que hemos tenido juntos en nuestra carrera, de momento, ha sido la escena de los amantes pasajeros, la que abre la película. Pero ni siquiera en esta tenemos nada y se nos hace raro ya, la verdad. Si lo estuvimos hablando con Pedro, voy a pensar en algo. Lo dijo muy convencido. Lo dijo convencido, sí. Si prefieres que te conozcan a recibir la Palma de Oro de Cannes, llámanos. Tracia Producciones, 91 543 77 66. Tenemos más de 30 años de experiencia en publicidad local para televisión y radio. Tracia Producciones, 91 543 77 66.